Este viernes a partir de las 5 de la mañana se realizará la Feria de Productos Agropecuarios Semana Santa Ara Anobo, en la costanera de Asunción, donde participarán más de 130 feriantes de seis departamentos del país, asistidos por el proyecto Proders, anunció en conferencia de prensa el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Litschi. El próximo viernes 12 vamos a estar realizando nuevamente una feria de productores La última que habíamos realizado tuvo un éxito para nosotros muy importante. Se facturó en total algo así como 77 millones de guaraníes, que fue directamente en manos o en bolsillos de los productores que habían llegado y es por eso que ese mismo día se ha resuelto hacer una feria antes de la Semana Santa y se denomina luego la Feria Semana Santa Ara Anobo. Será una gran fiesta productiva que ayudará a los productores a obtener ingresos importantes para sus familias sin intermediarios, agregó el ministro Litschi. Realmente para ellos representa muchísimo esa compra, ese aporte. Por un lado estamos recibiendo, el consumidor recibe productos frescos que vienen directamente de la finca, pero para ellos es muy importante porque están comercializando sin ningún tipo de intermediario, eso les permite tener o recibir más divisas por sus productos. Ofertarán productos frescos de la mejor calidad como huevos caseros, carne de cerno, carne de cabra, gallina casera, queso paraguay, dulces, grasas de cerdo, artesanías indígenas, entre otros productos. Así también a las 10 se hará una demostración de cómo se prepara la tradicional chipa. Finalmente, el titular de la cartera de Estado recordó que la última feria arrojó una ganancia de más de 77 millones de guaraníes que fue directamente al bolsillo de los productores.